Sí, la verdad contento por esta oportunidad, por este paso en mi carrera, la verdad que lo venía esperando mucho, había trabajado mucho para poder tenerlo, así que ahora como te dije hace un ratito, pasar por el club y ya conocer al nuevo grupo, a los nuevos compañeros para ponerme bien para lo que viene. Si bien estaban las dos posibilidades, a veces a uno le toca elegir y pensar en uno, y creo que esta era la mejor posibilidad para mi carrera. Si bien estoy muy agradecido con Sebastián y con la gente independiente que intentó hacer un esfuerzo para llevarme, pero esta vez pensé en mí y creo que San Lorenzo iba a ser lo mejor para mí. Hablé con Juan, hablé con el Pipi hace unas semanas y eso también me motivó, me ayudó un poquito a poder elegir dónde seguir. Después del descenso, por suerte tuvimos la posibilidad de jugar esa Copa, de poder ganarla, de poder dejarle algo al club que era lo que venía buscando hace mucho y por suerte también el club quedó contento con mi paz acá. ¿Lo que más te sedujo esta propuesta de San Lorenzo, pensando que había otros clubes interesados, era el tema de tener competencia en Copa Libertadores? Sí, todo un poco, es San Lorenzo, es un club que cuando te llega la posibilidad no le puedo decir que no, también la Copa Libertadores es algo también muy importante que obvio que también seduce un poquito más, pero es un club grande que cuando te llega la posibilidad no le puedo decir que no.